Bueno, la primera opción que vamos a trabajar para quitar las etiquetas de nuestros frascos Pues es con agua, agua, jabón y voy a utilizar un estropajo de fierro Comienzo a tallar con el estropajo y si te fijas pues muy rápido comienzo a quitarlo Aunque tengo que estar tallando un poco, haciendo un poco de presión Para quitar todo el exceso de jabón, de papel y de pegamento incluso Pero si te fijas, bueno, el estropajo pues me ayuda a poder quitar todo completamente Así es como queda Listo La opción es utilizar agua tibia, agua caliente No está hirviendo, pero sí puedes notar cómo sale vapor Está a una temperatura también agradable con la cual no me voy a hacer daño Y es hacer lo mismo El agua caliente, ¿a qué ayuda? A que todo el pegamento se desprenda con mucha más facilidad Aparte, si tienes residuos en el interior Pues también el agua caliente te va a permitir que con más facilidad se pueda quitar todos esos residuos Mira cómo queda aquí el pegamento Entonces, tallamos un poco con el estropajo de fierro Y ya está listo El agua caliente, ¿a qué nos ayuda? A quitar estos residuos que quedan de pegamento Mira, aquí se alcanzan a ver Entonces volvemos a tallar con el estropajo de fierro y el agua caliente Y se van a quitar sin ningún problema Mira E incluso Puedes tallar también con tu estropajo de fierro Y quitas completamente estos sellos Bueno Para esta tercera opción Si de repente sigues notando que quedan como es el caso de este frasco Algunos residuos de pegamento Porque sí, de repente suele haber pegamentos que tardan un poco más en desprenderse del vidrio Entonces, lo que vas a necesitar es un poco de algodón Y vas a utilizar quita esmalte o acetona El acetona todavía es un poco más fuerte Muchas veces incluso con puro alcohol podemos hacerlo Entonces, el acetona funciona muy bien Y solo necesitamos humedecer un poco nuestro algodón Mira, aquí si te fijas todavía tenemos la marca del sello que ponen Entonces, también este se levanta sin ningún problema Y para el residuo del pegamento Pues también No vas a tener ningún problema en quitarlo Como es este caso, mira Tienes que hacer nada más un poquito de presión No pasa nada De igual forma, si quieres nuevamente hacerlo Con agua caliente, agua tibia Y el estropajo de fierro también lo puedes hacer Pero Sobre todo el acetona trabaja mucho mejor que el quita esmalte Pero los dos te funcionan muy bien Va a depender la marca que utilices Y aquí mira Sin problemas Vamos a poder quitar estos sellos Y acá que me quedaron un poco también de marcas del pegamento Las quito completamente sin ningún problema Ahora sí Estos frascos están completamente ya limpios Para poderlos reciclar y utilizar Para tus próximas manualidades Espero que estos consejos te sirvan Y los pongas en práctica Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!